La ex Spice Girl Mel C revela que muy pronto tendremos un álbum de covers y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber. Muy buenas, si seguís Pop News muchos sabréis que Mel C es mi ex Spice Girl favorita, la verdad que su trayectoria en solitario es impecable y a mi su último trabajo discográfico Version of Me me volvió a fascinar como lo han hecho prácticamente todos sus discos excepto Reason y el cuarto This Time, esos dos no me gustan mucho pero el resto la verdad que si no conocéis a Mel C os aconsejo que vayáis a Spotify a descubrir su discografía porque yo sigo obsesionado desde que comenzó en solitario Mel C, la verdad. Ella ha revelado que su próximo proyecto será un álbum de covers en el cual ha revelado dos de los covers que se van a encontrar en este nuevo álbum. No tiene una fecha de lanzamiento pero se espera lanzar muy pronto, va a ser en este año 2018 y esperemos a ver cuál es el primer single y qué estilo de covers serán. Va a hacer algo en plan acústico, va a hacer algo en plan dance ya que últimamente ha estado coqueteando con el mundo de sesiones DJ, ha estado pinchando en varios festivales y demás así que podría estar ella misma produciendo su propia música. Quién sabe si esto es lo que veremos en este álbum de covers en el cual estarán incluidos. Toxic de Britney Spears, algo que me muero por escuchar porque sabes que yo soy fan número uno de Britney y si lo hace una ex Spice Girl que para mí fueron mis heroínas de pequeño y las artistas de las cuales me dicen fan de la música pop, pues sería algo como muy especial. Y después también ha confirmado que va a estar el tema Sing It Back de Moloko dentro de esta serie de covers. Así que estaremos muy atentos a todos los detalles, el título del álbum, la fecha de lanzamiento, el contenido que vaya a tener y cómo lo va a enfocar, si va a ser algo en plan acústico o si va a ser algo más en plan bailable o reversionarlas en plan pop. No sabemos cómo va a suceder, pero yo siempre estoy atento a Mel C porque es una pedazo de artista muy infravalorada. No entiendo por qué no triunfa Mel C más de lo que está triunfando porque es que es una diosa. Ya sabéis que para estar informados sobre Mel C y estos nuevos proyectos que se avecinan, os iremos informando aquí en Box News, así que suscríbete. Si ya lo has hecho, nos vemos en próximas transmisiones.